Este es parte del malecón de Arroyo. El malecón de Arroyo. La peste aquí. Oye, hay piedras allí. . . . en la guagua tú sigue así me imagino que detrás de esas piedras lo que hay son las olas azotando no sé si pueda subir por aquí yo le tengo miedo a las piedras porque una vez me caí y me dio un tremendo apelado 3 4 4 3 4 2 1 me robaron la guagua, la veo guiando me robaron la guagua me la robaron, mira, la policía viene ella mismo, yo la acabo de llamar bueno, yo no sé, pero veremos a ver lo que pasa no, sigo a pie vamos a llamar a los guardacostas vamos estamos viendo las artesanías por aquí ¿qué es eso? no sé, vamos a pasar este burbuja vamos mira una foto ahí tú ves esas ruinas así, esas paredes tú no has visto esta parte acá claro, tranqui tú me tiraste una foto una vez aquí tú me tiraste de mi No coman alcapuja ni nada que vamos a almorzar ahorita. Me gustó aquel alcapuja. Bueno, yo los he comido mejores, pero estaba bueno. No es la alcapuja típica que yo como de masa. Mejor este en el popular. Hay jugo y jugo. Se quédense lo que se puede comer en algún sitio. Vean, vean, vean ese menú ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí que viene con paraguas. Moja eso. Con agua sucia. Voy a grabar esta partecita de aquí Para ver las olas azotando Voy a grabar esta partecita de aquí 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 Pero nunca ha habido tanta gente como hay hoy Estamos dando un paseo aquí con Nélida Nélida Serrano Continuamos por aquí grabando Mucha gente como mañana es feria Pues hay mucha gente acampando En camper Mucha mucha gente Yo he venido y he estado desierto Desierto Y ahora que el tipo allí pescando En la... Casi en lo seco 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 Me quería grabar Casi en lo seco